Oye, mi rey, te veo mañana a las ocho. Vaya, maíz o nave, te veo. Vámonos de aquí, vamos a mi casa. Vámonos de aquí, para estar solitos. Tomaremos champán y bailaremos. Hablaremos del amor y la vida. Vámonos de aquí, vamos a mi casa. Mamita Guira, vámonos de aquí, para estar solitos. Tu dulce mirar, mami, me fascina. Tu sensual caminar, me domina. Vámonos de aquí, vamos a mi casa. Negrita linda, vámonos de aquí, para estar solitos. Nos iremos tú y yo, solos estaremos. Estar cerca de ti, es lo que quiero. Ave María, a que me lleve esa negra. Yo te lo dije que me llevaba, que yo me llevaba esa negra bonita. Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra. De la forma que me estás mirando. Mamita, mi corazón, ay, cómo me palpita. Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra. Que yo me la llevo, que yo me la llevo, que yo me la llevo. Mira, yo me llevo esa negrita. Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra. Ay, pero tú, es tú que tú, que tú me gustas. Y para qué negar, te digo que estás re, que estás rica. Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra. Contigo nada más, contigo nada más, contigo. Yo quiero estar arrancan de gritar. Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra. Ay, yo quisiera tenerte, quisiera besarte en la boquita. Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra. Ave María, pero qué rica, mami. Qué chavalete, mira que me tienes loco. Estoy botando humo. Ave María, me tienes que tocar cangando. Música Aguéntame que me cargo pa, 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 pa. Mira cómo me tiene esta negra. Está mirando de una forma. Me voy si me lleva, mami. Música Que me la llevo, que me la llevo esa cosa buena Y yo me llevaba esa negra Esa negra mira me está mirando así Y yo me llevaba esa negra Lindo capullo de alelín como me desespera Y yo me llevaba esa negra Pero que sígueme mirando y sígueme mirando y así Y yo me llevaba esa negra Pero yo quiero tenerte cerquita de mí Que yo me llevaba esa negra Pero vente conmigo negrita Que yo me llevaba esa negra Yo me llevo, yo me llevo, yo me llevo esa negra Conmigo a mi casita Verás que yo te voy a enseñar muchas cosas bonitas Yo te lo dije que yo te llevaba esa negra Ay pero mamita mira y sígueme mirando Mírame, sigue mirando, mírame, sigue mirándome y así Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra Bueno Luis, te veo Bueno negrita, ya llegó la hora Vamos de aquí Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra Y yo te lo dije que yo me llevaba esa negra Yo te lo dije que yo me llevaba esa negra Gracias por ver el video.